bienvenidos bienvenidas y bienvenides todos todas y todes acá este ciclo danza presente un ciclo de obras en cartel de la ciudad de buenos aires que organizamos desde el área de danza y artes del movimiento del instituto de artes del espectáculo y hoy la tenemos de invitada a julia gómez bailarina coreógrafa docente y sabemos que otras cosas más que nos podrá decir ella y la tenemos para poder conversar un poco sobre la obra no se llama que va a estar nuevamente en cartel los viernes de noviembre a las 20 en movac después nos vas a decir bien la dirección pero también lo vamos a dejar anotado acá abajo así que bueno te damos la bienvenida julia gracias por estar acá en este ciclo y arrancamos directo del saludo con nuestra primera pregunta que tiene que ver con el proceso de la obra de esta obra tan particular además no puedes contar un poquito ese proceso creativo bueno ante todo nea gracias por el espacio un placer estar acá y y bueno respecto a no se llama que es esta mi última obra que ahora como bien comentaste tiene la primera función de su segundo ciclo el viernes 3 de noviembre en movac bueno no se llama nace de una performance que realicé en el 2021 post pandemia en octubre 2021 en un espacio cultural en el que trabajo en la ciudad de la plata y la performance basada su pregunta sobre la relación espectador performer en ese momento tan mediada por el celular no hay las plataformas entonces cuando se preguntaba por el acto performático mediado por eso entonces este tercero que supone el celular no al cual le sea la información ese más allá del presente en sí no ese es el punto partida bueno ese es el proyecto que escribí que después presente a pro danza tuve la suerte de ganar y con el cual entonces empieza a elaborar la obra la retomo en en octubre no en perdón en agosto de 2022 y la verdad que a medida que voy investigando y con el proceso creativo me encuentro con esas respuestas esa problemática ya estaba resuelta porque el tiempo va muy rápido y todo cambia muy rápido y que entonces ya hacía agua esa cuestión que estaba presente en la obra pero eso estaba resuelta y de forma inconsciente se empiezan a filtrar cuestiones personales en relación a la vinculación al acto creativo entonces medio como a la vida en sí aumentó entonces de cuestiones personales para hablar de todas estas cosas y entonces cuestiones en relación a la educación a mi formación académica a cuestiones que tienen que ver más con la adultez con el amor con la vinculación en las relaciones de pareja etcétera etcétera y algo muy importante yo tuve un accidente cerebrovascular en el 2017 y se empezaron a filtrar cuestiones en relación a ese acb que dentro de mi vida fue bueno algo muy importante que modificó absolutamente la ruta si previstas entonces al final la obra que siempre se llamó no se llama terminó siendo una obra autobiográfica esta persona mujer bailarina con este acb como con un punto de inflexión súper importante entonces a lo largo del proceso creativo damos también empieza como a mutar y a transformarse el que de la obra y sobre todo cuando hicimos el estreno en julio de este año para mí no desde adentro todavía no estaba entendiendo muy bien de qué iba es cuando cobra sentido cuando la obra llega al espectador y yo empiezo a recepcionar todo eso que estaba diciendo entonces de repente la obra está hablando de la vida de la vida de la muerte del valor de la vida y de algo como mucho más allá de eso que yo había pronosticado en mi historia si te escucho hablar y claro pienso en vos y tu propia vivencia como se filtra en la obra y si la vida la muerte pero para el que ve además de que se sabe que el proceso se termina de cerrar una vez que la obra entra en circulación y tiene se pone en vínculo con los espectadores hay algo muy interesante de la kinética de los movimientos que pones en escena que para quienes sabemos que tuviste ese accidente son muy fuertes muy llamativos y muy poderoso ver cómo resuelve el cuerpo y cómo resuelve el cuerpo que sabe el cuerpo que tiene un entrenamiento y que se conoce a sí mismo no y es muy interesante como eso lo plasmás en la escena a mí realmente me llegó mucho el tema de lo que sucede en el cerebro con un accidente y cómo eso impacta en el cuerpo y cómo lo registra una bailarina cómo lo pone después en funcionamiento en ese momento y cómo lo pones en escena y no sé y de qué manera no sé qué te produce a vos digamos volver a reproducir esos movimientos y esa situación y sensación de lo que te pasaba en ese momento que no podías controlar que te produce volver a ponerlo así en escena que tiene que ser fuerte o revelador no sé es muy fuerte es muy fuerte porque en el transcurrir de no de la temporada trato de ir despegándome un poquito porque es muy fuerte me deja muy sensible es realmente yo vuelvo a ese momento vuelve imaginario vuelve a ese departamento a ese baño donde se vio y bueno toda esa información a la vez es muy fuerte nunca lo había experimentado con otra cosa está en el cuerpo realmente entonces es como convocarla entonces situarme nuevamente ahí es fuerte pero a veces poderoso y creo que es sanador y aparece algo de que también me es muy no sé si linda es la palabra pero también pero es poderoso compartirla y verlo como resuena se compartieron o sea hay otro unas capas de sentido que no imaginaba que que es muy hermoso digamos que tiene que tener esa información en el cuerpo y transitarla y hacerla cuerpo no a la vez como bailarina toda esa información bueno eso como estoy diciendo está en el cuerpo y eso es un antes un después en mi modo de bailar pero absolutamente yo bailo con toda esa información porque ya es inherente a mí como que hubo un volver a empezar y más allá de lo trágico no de que estoy en ese momento hoy por él me pasa que yo lo agradezco porque para mí ahí empezó la real julia bailarina existir esa soy yo bailando ok si fue un momento bueno no sé qué puede pasar ahora también no porque creo que es un momento muy muy crucial una cv realmente es serio grave y bueno como la posibilidad de trabajar desde el arte creando y recreando eso entiendo que puede ser sanador de hecho que nosotros sostenemos acá dentro de uno de los grupos que están en el instituto de que los procesos creativos son procesos de subjetivación también por lo tanto también puede ser procesos terapéuticos no porque el artista el artista la artista pone en escena o trabaja con el material que la convoca y ese material siempre tiene que ver con su vida con las cosas que le conmueven o la o la la inquietan intrigan poder este verlo de esa manera que que es la manera que tiene el arte de trabajar con los materiales y de producir conocimiento se debe ser como muy muy terapéutico bueno en este caso más aún entonces cómo es para vos haciendo estas funciones si vas encontrando algo así que como es este proceso sí básicamente fui encontrando entendiendo la obra eso y como uno esto que no uno sabe que no que la obra termina no como su ciclo en el espectador pero nunca se me había hecho tan claro eso y porque además pasa que en la semana subsiguiente a las funciones por ahí me llegan mensajes muy conmovedores gente además que me comparte sus propias experiencias entonces hay algo que va más allá desde el momento escénico gente para que acceder mi teléfono hay algo algún un vínculo no hay entonces tiene mi celular y me eso me cuenta sus historias entonces hay algo como eso que va más allá del momento escénico que para que para yo lo estoy descubriendo y bueno también como te decía al inicio tratando de como de elaborar todo eso para que tan por mi vida hoy por hoy sigue no y estoy mis clases entonces bueno para para que eso habite tengo un momento en una semana pero que no me tome toda la semana porque sigo con otras cosas no claro eso por un lado y también la obra para mí aparece como la posibilidad de trabajar sobre el tiempo para mí esta experiencia me trajo como una revelación en relación a lo temporal y ahí también esta pregunta inicial que yo tenía en esa persona de la vinculación espectador performance y bueno es la posibilidad de trabajar sobre eso es como para mí una gran tesis también del tiempo y de la temporalidad escénica de la vinculación escénica como hacer para conectarme con cada uno de los espectadores generar empatía y y y cómo sería eso del tiempo si puedes desarrollar un poco más sí digamos como hay una comprensión a partir de esta experiencia para mí que de que el tiempo no de una forma lineal no sino como una sumatoria como diferentes diferentes cortes de temporalidad y diferentes capas no subsapuestas que más bien como que conforman el tiempo como un volumen pues la aparición del pasado del presente del futuro pero no como tal no esto atrás y esto adelante sino como una composición en conjunto y y en el relato de la obra digamos yo siento que la obra podría empezar en cualquier momento y terminar en cualquier momento como que no como que siento que para ahí el reposo habitual que uno con tiende a componer en las obras para ir al inicio y no en una tensión que para ir al final como que bueno y que y es muy lindo recibir las devoluciones de los espectadores que cada uno encuentra el final en diferentes puntos me ha pasado gente que ha dicho ah terminó y entendí este momento ah para mí la obra empezó acá y terminó ya y a mí me pasa que siento que es algo cíclico que tiene que ver con ese momento no del accidente donde el tiempo era otro yo realmente no no estaba en un presente absoluto y no había no antes un después no era otra concepto era volumen y escénicamente bueno medio instituidamente eso aparece y hay una decisión de trabajar ahí y eso te iba a preguntar por las escenas como los distintos momentos que también son momentos como ubicados en el espacio exacto hay algo del espacio y la temporalidad como bueno que van haciendo todo ese otro espacio que es el relato que es el hecho en sí sí y si tenemos para ya meternos en la siguiente pregunta que tiene que ver con el lenguaje el lenguaje de la obra expresivo por un lado cómo la podrías nombrar y definir y por otro lado como de dónde bebiste para componer bueno yo la considero una obra de danza contemporánea porque bueno yo soy bailarina de danza contemporánea y coreógrafa entonces la forma de componer es desde ahí no mi comprensión como dancística después si recurre a otros lenguajes no yo escribí un texto y narro un texto que lo estudié que tuve una coach actoral porque no tengo educación digamos no tengo recorrido de actriz no nunca me entrené para eso entonces aparece en otros lenguajes entonces hay mucha gente que la nombra como obra de teatro también que para mí no está mal pero conceptualmente es una obra de danza y es el que hace uso de otros lenguajes el teatro también bueno el uso del espacio no que mencionabas y el uso de la luz que eso ya no es mi lenguaje no yo llamé al el diseño de luces que para mí dialoga con la obra y la nutre pero hizo un salto abismal de la obra con la aparición de lo lumínico porque justamente viene a darle más capas de sentido a estos otros planos como que viene a jugar con la temporalidad con la espacialidad y lo mismo me pasó con la música tenemos la música original de federico carman que que también empieza a sumar otras trabajo todo el trabajo del equipo creativo fue como de armar capas entonces es una obra que de danza pero tiene el lenguaje teatro el lenguaje el lenguaje el lenguaje musical como 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 lugares como anclas fuertes que constituyen el lenguaje final en esa búsqueda de lo que decís que vos percibiste también en ese momento de esa densidad del tiempo donde está todo superpuesto por capas y sucede en el mismo momento digo había una intención de generar eso a partir de estos de la iluminación sonido o sea está la intención antes la idea y todo y bueno todos estos otros lenguajes un poco se suman a esa idea y lo que me pasó pero para mí fue muy hermoso trabajar con ambos con Alfonsina y con Fede porque me redoblan la apuesta en cada propuesta que yo tiro me la redoblan y me genera más sentido aún entonces para mí ahí cuando yo bailo mi propia obra es fundamental la aparición de las luces yo sé que vienen y me dan direcciones realmente no es algo que me ilumina y bueno bailo no 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 me da direcciones me dan volumen ya conozco la música y ya me va como alimentando ese hacer es súper concreto y es muy hermoso y también bueno pensando en el lenguaje que te nombrás bailarina de danza contemporánea como pones desde ahí es una obra de danza contemporánea pero me interesó que es una obra de danza contemporánea que usa el teatro y no no pensado como algo interdisciplinario o liminal y que sucede si bien te nombran como obras de teatro digamos de qué manera puede uno seguir diferenciando el teatro de la danza hoy en día muchos por ahí dicen no no se diferencian porque en la danza hay texto hay teatro hay otros recursos hay música en vivo puede ser una obra de teatro que lo diferenciaría entonces al teatro de la danza para mí porque entiendo y a veces yo digo bueno la danza contemporánea también es todo pero para mí la diferencia está en de cómo yo lo entiendo y lo consigo yo lo pienso desde la danza y eso y entendiendo que hago uso de otros lenguajes pero conceptualmente danza o sea que uno podría pensarlo como que es una dramaturgia y la composición viene desde un pensamiento coreográfico exacto coreográfico sí exacto y bueno y acercándonos de esta manera hacia la tercera gran pregunta que ponemos acá que nombramos como tesis de autor eso es un poco grande pero con la idea de poder indagar o entrar en el mundo del artista respecto a qué es lo que la conmueve qué es lo que quiso expresar qué es lo que querías expresar del mundo de la existencia a través de esta obra por ejemplo y bueno hoy puedo decir que qué tiene que ver con eso con la valoración de la vida ante todo con la relatividad de las cosas con la posibilidad sí con la digamos con las diferentes posibilidades bueno hay un accidente pero puedo doblar y tomar esta curva y continuar como que la pluralidad de posibilidades y en relación a eso digamos bueno algo de cuestión como la resiliencia esta posibilidad de reinventarse y seguir viviendo que es lo que queremos y hacemos seguro y vos podés encontrar por ejemplo porque esta obra tal vez se fue atravesada por algo particular como ese accidente que si bien no fue tu idea inicial empezó a salir y también de la devolución como contaste el espectador bueno pero si pensamos en tus otras obras otras obras y proyectos que has creado podés encontrar alguna línea digamos como de motivación que te lleva como si hubiera un tema viste que uno dice que el autor el autor siempre es el mismo tema como con caras diferentes pero como uno siempre está sobre el mismo tema te parece eso parece que hay otras cosas encontrás así me lo he pensado mucho porque digamos en realidad como a plena vista mis temáticas son absolutamente diferentes mi primera obra es cumbia de cámara es una tesis, una investigación sobre la cumbia y reelaborada desde un hacer contemporáneo entonces el encuentro entre lo popular y lo académico la segunda obra anfibias es un trabajo de investigación que en mucho tiempo de cuatro años que hizo con una mujer ciega y después llega no se llama pero yo pensaba he pensado en esta pregunta y también en relación bueno, cuál es el hilo entre esto y después mi otra pata que es la docencia y encuentro que en todas como lo que está en común es algo que está como por abajo que tiene que ver con lo inclusivo con incluir posibilidades y entonces sea cual sea la temática me encuentro que es ahí en incluir posibilidades me hiciste acordar bueno de esas dos porque las dos las vi cumbia de cámara trabajo con con la cumbia y con la idea de la música de cámara también hablamos del tema y después de anfibias que es un trabajo muy interesante con una mujer no vidente que es increíble es increíble verlas bailar y estar en esa conexión entre ustedes desde ese lugar así que si no lo había pensado por ese lado de lo inclusivo es que yo me lo pregunté y lo estuve como analizando porque eso a plena vista como que decís y por dónde va pero también terminé de entender ese sentido no con esta obra no se llama sino en relación a mi hacer docente que como haga lo que haga digo como haga lo que haga estoy tratando de brindar posibilidades a esos que se suponen que están por fuera del mapa como que hay algo de eso que tiene que ver también con con todo eso que yo he atravesado como estudiante una formación bastante dura de que si no sos así no existís si no sos así no bailás todos esos que se caen del mapa entonces hay algo de eso que entiendo que está muy alojado y que quiere reformular entonces más bien entendí todo mi hacer artístico desde mi hacer docente como que voy para acá y el no se llama ahora la primera vez que hablo así de esto de no se llama pero encuentro que bueno me pasa esto puede haber un accidente pero bueno hay otra posibilidad podemos ir por acá la posibilidad la posibilidad de y vos te parece aparte de estas preguntas que a partir de esto que tomás que vos encontrás en vos desde la docencia pero también traes un tema que tiene que ver a cómo la relación con la danza como tiene que ser o debe ser un bailarino o una bailarina como docente te parece que eso ha cambiado un poco también esa mirada de quién puede bailar digamos o no está cambiando y depende de donde estés por ejemplo yo trabajo en buenos aires y en la plata que ahora estoy viviendo en la plata y sigo con mi trabajo en buenos aires ya en esas dos poblaciones hay muchas diferencias en buenos aires bueno ciudad como jopolita hay muchas más posibilidades entonces aparece más esta cuestión de que cualquiera puede bailar no cualquiera de forma peyorativa sino vengas lo que tengas con lo que vengas puedes hacerlo pero también depende de dónde hay instituciones donde no donde es así es así que por ahí no está mal pero para mí digamos mi tarea como docente es generar conciencia de que si no es por acá también puede ser por acá y si no puede ser también por allá que hay posibilidades entonces no convencernos de que es una y que si no es esta no hay por ahí bueno es es quiero esa y peleo por esa y joya pero por ahí no quiero esto pero también depende de dónde estés geográficamente eso es diferente hay lugares con todavía son muy conservadores y se conserva esa tradición y no llegó siquiera la pregunta por ahí puede haber otra cosa y para mí bueno yo siento esa mi tarea docente y mi responsabilidad docente y lo hago sobre todo en la danza clásica yo ahí me metí como bueno está buenísimo la danza clásica la amo la hice profesionalmente la danza clásica hegemónica está buenísimo pero es una posibilidad y también está hoy y de hecho yo siempre los cargo a mis alumnos bueno en ustedes generación venidera está la posibilidad de hacer otros ballet otras compañías de ballet con otras posibilidades con otro pensamiento bueno Julia sé que estás ahí viajando que acá no lo comentamos pero que como bailarina intérprete formas parte de otros proyectos y que en este momento estás Gira así que te estamos en San Luis con Blanco de Valeria Martín te paso paso el chivo buenísimo bueno muchas gracias te dejamos te liberamos para que sigan ahí con todas las actividades que tienen y bueno muchas gracias por haber participado de este ciclo de danza presente y espero que a todas las personas que lo vean también les interese y los motive y sobre todo si no ven danza bueno que vayan a ver danza y que todo resulte de interés bueno gracias a vos Nea por el espacio y bueno y si los esperamos ahí el viernes 3 de noviembre o cualquiera de los otros viernes de noviembre que estaremos ahí en Movacar buenísimo gracias hasta luego gracias voz en off imagen negro y yo diciendo mi nombre es Julia soy bailarina soy densa y tu una CB no 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 tu una la de es Gracias por ver el video.